En el vídeo de hoy te voy a estar dando un par de consejos para rescatar esas plantas de frutilla que fueron atacadas por las hormigas y no solamente se llevaron las hojas sino que también estuvieron atacando las flores y se llevaron hasta los pétalos. Si bien los pétalos son hojas modificadas para poder atraer a los polinizadores no me dejaron casi nada de esta planta. La buena noticia es que después de este tratamiento la planta se va a recuperar rapidísimo porque bajo tierra vamos a tener un montón de raíces. Esta fue la planta que iba a usar para hacer el vídeo de polinización y como la moví de lugar para poder hacer el vídeo bien temprano cuando me levanté esa mañana me encontré con la destrucción total de esta planta de frutilla. El problema de un corte por hormiga es que empieza a dejar muchas aperturas en la hoja y es muy normal que se empiece a poner oscura toda la hoja o en este caso los pétalos y cada corte que haga la hormiga va a ser una entrada a posibles patógenos. Fíjate cómo la deja. Esta lámina que todavía nos queda acá es totalmente activa así que vamos a hacer una esterilización por todas estas zonas donde comió la hormiga para tratar de dejarla y que fotosintetice para que se recupere lo antes posible. Cualquier pedacito que quede colgando como estos lo vamos a terminar cortando con la tijera como este fíjate porque esto no se recupera más. Entonces le vamos a hacer algunos cortes por acá para sacarlo y en el caso en donde no haya quedado nada de lámina lo único que vamos a hacer es esterilizar por las puntas. Y en este caso voy a usar un alcohol de canela para poder estar aplicándoselo a todas estas hojas que ya fueron cortadas. Para prepararlo en un recipiente pones ocho partes de alcohol, dos de agua y una cucharadita de canela. Lo dejas reposar por un día y después con una servilleta de papel haces un embudo doblándola a la mitad y de esta forma dejas tres puntas por un lado y una por el otro y lo colas por acá. El papel no va a estar dejando pasar ningún pedacito de canela y de esta forma vas a tener un alcohol de canela al 80% sin impurezas para que no se esté tapando cuando vos estés haciendo el rociado. Ese 20% de agua va a permitir que no se deshidrate la hoja cuando estemos aplicando. Y es una forma de estar rehusando esta hoja porque a medida que pase el tiempo se va a terminar muriendo. El pesiolo también fotosintetiza porque vas a ver que hay casos que desaparece totalmente toda la lámina pero queda el pesiolo. Y como es de color verde se lo vamos a dejar porque va a estar ayudando a fotosintetizar y todo lo que sea verde es energía que va a terminar yendo para la corona de la planta. Voy a terminar de aplicar este alcohol de canela para que de esta forma se sellen todas las heridas hechas por estas hormigas. Va a generar una capa de canela protectora y por lo menos vamos a recuperar algo de energía. Ahora la pregunta va a ser ¿qué hago con todas estas flores? Y fíjate en este caso que no solamente se llevaron todos los pétalos sino que también se llevaron hasta las anteras. Quedaron solamente las flores femeninas y no te voy a recomendar que la cortes porque le podemos dar una segunda oportunidad. Lo que vamos a hacer es buscar alguna frutilla que tengas con las anteras recién abiertas como te mostré en el vídeo de polinización y te voy a recomendar que lo veas porque hay un montón de secretos para poder hacer una correcta polinización. Y vamos a estar llevando el polen en el momento justo cuando esté abriendo de la flor sana hacia esta flor que quedó prácticamente destruida. Y si bien la flor es la parte que más energía necesita como fue una planta que se le salieron todas las hojas por arriba las raíces las tenemos totalmente intactas. Entonces con esta aplicación de alcohol de canela vamos a sellar todas estas hojitas y van a empezar a fotosintetizar para que esta energía y toda la energía acumulada del invierno empiece a generar nuevas hojas y fíjate como hasta los tallitos le cortan. Y con cada una de estas nuevas hojas va a empezar a alimentar a todas estas frutillas que vienen en camino. Y en cuanto al riego como perdimos mucha cantidad de hoja va a ser solamente en el centro pero vamos a tener que espaciarlo porque si llegamos a regar de la misma forma que hacíamos cuando la planta tenía todas las hojas va a ser mucha cantidad de agua en el sustrato y al tener menor cantidad de hojas no se va a poder estar evaporando y va a quedar retenida. Eso puede ser perjudicial para todas las raíces que tengamos bajo tierra. Entonces hasta el momento en el que no veas nuevas hojas y que estén abiertas el riego se lo vamos a bajar totalmente hasta que estés tocando y sientas que está seco. A medida que vayas viendo que aumenta la cantidad de hojas el riego también va a ir aumentando. Esta planta la voy a estar dejando ahora en un lugar de semi sombra pero que le dé un sol indirecto para que se recupere lo más rápido posible. Dentro de unos días la voy a estar mostrando para que veas cómo se empieza a recuperar. Cinco días después la planta ya empieza a tener todas estas hojas nuevas y fíjate cómo se fue mejorando. Todos los pesiolos todavía se los vamos a seguir dejando porque no solamente van a estar fotosintetizando sino que también a medida que se vayan muriendo desde la punta van a ir pasando toda la energía hacia las coronas y la planta la va a estar usando para recuperarse de este ataque que tuvieron de las hormigas. Te acordás que te dije que no vamos a sacar ninguna flor y mira cómo todas las nuevas que aparecieron vienen súper fuertes, se están desarrollando muy bien y vamos a tener buena producción de frutillas. Y vamos a ver qué pasó con esas flores o frutillas que fueron atacadas por las hormigas y que ahora las vamos a ver de esta forma. En este caso particular, esta frutilla en formación que en realidad está toda deformada y ya te diría que se va a terminar perdiendo por este ataque que tuvimos de las hormigas, esto para la planta es un gasto total de energía. Así que ahora vamos a ver cómo las vamos a podar porque antes te había dicho que las dejemos para ver cómo seguían adelante. Algunas siguen en formación, perdieron todas las hojitas alrededor por estas hormigas. ¿Y te acordás esta que le habían comido todos los pétalos? Y que te recomendaba que la polinices como enseñé en este vídeo de polinización de frutillas para que salgan frutillas más grandes y bien uniformes. Fijate lo que es el resultado de la polinización. Esto le tomó cinco días para empezar a formarse y esta frutilla va a seguir adelante hasta que la cosechemos. Es por eso que te recomendaba no podar las flores para ver si teníamos una salida rápida de estas hojas para darle esta recuperación y que se estén salvando la mayor cantidad de flores y de frutillas. Y en cinco días ya tenemos hojas nuevas y esto es resultado de la energía que hay en las coronas de las plantas y también toda la energía que va a aprovechar para fotosintetizar porque acordate que esta planta no tenía casi nada de lámina porque las hormigas se las habían terminado comiendo. Y estos pedacitos que terminamos dejando también estuvieron ayudando a esta recuperación súper rápida que fue en tan solo cinco días. Y nos vamos a ir bien adentro de la planta para estar viendo estas frutillas que te voy a recomendar que las saques porque solamente van a estar gastando energía en la planta y no van a llegar a formarse nunca. Como tiene algunas flores que se polinizaron y se fecundaron la planta va a seguir mandando energía y en este caso no estaríamos cosechando absolutamente ninguna frutilla. Las corto por abajo y le dejo el peciolo porque le va a estar dando esta energía y va a ayudar también a que fotosintetice. Y después miraba por acá abajo esto es producto de las hormigas que se quisieron llevar la flor, le cortaron el peciolo y esto lo vamos a terminar cortando también por abajo del corte que estuvieron haciendo las hormigas para dejar un corte limpio. Le voy a estar poniendo este alcohol con canela. Esta se la vamos a dejar porque va por buen camino y creo que esta es la otra que estuvo polinizada que viene súper bien. La destruyeron totalmente a la planta. El objetivo de la recuperación de una planta de frutillas después de ser atacada por las hormigas es tratar de dejarle la mayor cantidad de superficie que esté fotosintéticamente activa y esto van a ser toda la parte de las láminas que nos estuvieron dejando estas hormigas, no se la cortes y también todos los peciolos porque no solamente van a estar fotosintetizando sino que también le van a estar pasando de energía a la planta. Después de haberle hecho el tratamiento le voy a estar agregando hojas porque todo este sustrato es el que usé el año pasado y mira como ya van quedando todas las hojas descompuestas. Es prácticamente todo sustrato. Le voy a estar haciendo una capa de aproximadamente unos 5 a 6 centímetros y si querés saber un poquito más de todo este sustrato hecho con hojas o con cascarillas abajo en la descripción te voy a estar dejando el vídeo para que lo veas porque todas las frutillas que tenemos en casa las estamos cultivando sobre hojas. Me voy a buscar algunas hojas que aprovecho para guardar en el otoño y las tengo hasta que prácticamente se me estén gastando. Me traje también algunos palitos que se los voy a estar poniendo y todas estas hojas que están secas y en parte ya se empezaron a compostar para liberar toda la energía que tenemos por adentro. Entonces voy a levantar todas estas hojas atacadas por las hormigas y le voy haciendo todo el colchón de hojas secas con los palitos y dentro de un tiempo te voy a estar mostrando el avance cada vez más degradado y estas son las hojas que saco de arriba del invernáculo y que se van compostando solas y también tenemos mucha acción de lombrices que nos ayuda un montón a la liberación más rápida de todos los nutrientes. Así como está, la voy a... acá se ve bien, mirá. Fíjate, en la base. Ya tenemos todas las hojas bien compostadas y esto es energía pura para todas estas plantas de frutillas. Así como está, le voy a dar un riego con la biopecera que nos ayuda un montón a acelerar el crecimiento. Y si quieres saber cómo se hace esta biopecera que es totalmente nutritiva, abajo en la descripción te voy a estar dejando el enlace para que la puedas hacer. Y es energía pura para nuestras plantas. En este caso la uso sin diluir para pasar muchos más microorganismos y que toda esta parte que se encuentra en el suelo se active mucho más rápido para que las frutillas larguen mayor cantidad de hojas para poder soportar todas estas flores. Espero que el vídeo de hoy te haya gustado. Compartíselo a tus amigos, a tus amigas y dentro de muy poquito nos estamos viendo en otro vídeo más con mucha más biología botánica y hoy aplicada en esta recuperación acelerada de las plantas de frutillas que fueron atacadas por estas hormigas. Te mando un saludo grande. ¡Chau!